¿Qué cuco de mundial? ¿Le vamos a tener miedo a Brasil? Por favor, el estadio se llama Maracaná. Maracaná. ¿Qué tiene? ¿Butaca de rosas con el monocito? ¿En vez de chori te sirven sushi? ¿En vez de perro policía que hay caniche toy? ¿Y en vez de cana? ¿Qué tenemos? ¿Paquita? Dale, dale, dale. Son pan comido estos pibes. Por favor. Todos conocemos un Jorge de finanzas. Tapale la boca. Entrá a clarín.com barra trivia y demostrá que sos el que más sabe de los mundiales. Podés ganarte un viaje a Brasil para vos y un amigo. ¡Gracias!